El whatsapp principal voy a empezar a trasladar a las personas que interactúan Y me dieron vinito y el vinito se me subió ¿Cómo puedes ni parar? Ya, va a haber una fecha chicas que nos vamos a encontrar, vamos a bailar hasta tomar el último partido chiquito No tiene que celebrar la fecha a una hora estructural Casi yo vení el 5 de mayo de 2018 Yo no puedo decir, ay, yo no sé tal fecha, pero quiero celebrarlo no sé, el 1 de mayo porque ese día me gusta tener talenta para allá, para hacer mis cosas Si alguien me parece falso, si alguien me parece, o sea, no puedo cumplir Hay personas pues que tienden a tratarme gratuitamente y que yo ya aprendí a ignorar Incluso ya me gusta Y a veces sí me da miedo también porque digo, wow, o sea, ya es demasiado, es demasiado Oh, ya es demasiada, es demasiada Ya ahí, por favor, no importa Yo creo que una persona que me tiene cariño y me valora Nunca, nunca va a estar de acuerdo con insultos, ofensos No voy a ir a su escritora aquí Y yo me acerco Y cuando me miró así como, o sea, no pensó encontrarme Ah, hola, mi hija se volvió Procurando a su escritora CONFUNDIDA ¿Qué están dando en mi nombre? A ver, les cuento Y en mi grupo no me gusta tampoco con personas nerviosas Pero nadie dice, ay, qué rob, ay, cuánto gastas Porque, mire, no sé dónde una persona decir Ah, con una bota suficiente para todo el invierno Yo dije, qué cosa ¿Qué? Si yo puedo comprarme las copas que se me dé la gana No las compro Pero yo siempre frío en mis empleados Me va a decir a mí, no, si puedo comprarme Ay, a ver, tú no lo puedes ¡Suchosa! El 26, tenemos una reunión Y esta reunión va a ser un poco especial Porque voy a tener a personas muy especiales De otros canales O solo se los voy a decir Y van a ser visitadas ese día Son belísimas, belísimas, belísimas de corazón Son las reinas de mi corazón también Mi